Música Bueno, primero nosotros encantados de poder estar acá como bien nos indica a nosotros la Presidenta Bachelet no es tan solo entregar un certificado aquí hay una historia, hay tiempo, hay esfuerzo y por eso nos interesaba venir a la propia comuna poder encontrarnos con las familias poder contarles cómo opera este subsidio y darle las gracias especialmente por lo que significó el tiempo en que ellos postularon porque hubo familias que postularon más de una vez que mantuvieron su ahorro que fueron perseverantes y confiaron y soñaron junto con nosotros como Ministerio que finalmente era posible concretar un subsidio y esperamos que cuando se aplique este subsidio las viviendas que compren o que construyan sea efectivamente un hogar que permita acogerlos con todo lo que nos pasa a nosotros como familia pero principalmente desearles que sean muy felices Música Lo que más uno anhela es tener su casa propia es que viviendo en arriendo o de allegados es complicado pero ya cuando ya uno está postulando a lo propio vive tranquilo no hay preocupaciones no hay nada más solamente tratar de que la familia vaya adelante y salir adelante en todos nuestros proyectos que tenemos también porque como familia tenemos proyectos así que estamos contentos que el Servio nos haya favorecido Música Bueno, yo creo que la importancia de una casa no hay cosa más importante en la vida que tener una casa, una vivienda agradecer a la señora Eugenia que siempre ha tenido la buena la experiencia con nosotros de compartir el trabajo que están haciendo ellos con la municipalidad hemos hecho un trabajo en conjunto durante estos ocho meses no solamente en este tipo de subsidios sino que en otras cosas más en los proyectos que tenemos el comité de Villalas Estrellas que estamos trabajando hay otro comité de los almendros también entonces hay un apoyo constante yo diría de parte del Servio hacia la comuna de Laja y se agradece porque es parte de su gestión como delegada provincial del Servio y favorecer a nuevas familias yo soy feliz una o dos, tres soy feliz porque creo que tú le cambias la vida y le permite soñar a esta gente a todas estas familias que a lo mejor durante cuatro o cinco postulaciones pierden de pronto la esperanza entonces para mí es importante el mensaje que ellos den a la comunidad para que crean que esto es factible esto es posible hay que ser perseverante perseverante y no decaer así que yo contento y agradecerle Eugenia que está acá con nosotros entregando estos subsidios y luego Gracias por ver el video.